Este proyecto lo hace en los años 80, con nuestros padres en la casa familiar. En el año más o menos 99 es cuando decidimos, a través de las peticiones de nuestros clientes, hacer un cambio muy importante en la empresa, que es construir lo que ahora es la Hostelia de Aguara. Somos un hotel amigo del motor, entonces tenemos un pequeño espacio en el que los usuarios del hotel, si ven el motor en un momento dado y necesitan hacer una pequeña preparación, una limpieza o otra sea, pues tenemos un espacio donde puedes tranquilamente hacerlo sin que nadie les moleste. Yo creo que la expectativa sobre todo es seguir cazando las ventas que nos hemos puesto ahora mismo, que es poder afianzar realmente un turista extranjero, que la clientela siga siendo estable, que la clientela siga siendo estable como está siendo hasta ahora, que tengamos unos clientes fríos como lo que hemos tenido hasta ahora desde hace 20 años. Es decir, seguir en esa dinámica. Actualmente tenemos que hacer talleres para los peques y también para los padres como se apuntan, ya que además suelen ser bastante educativos y además dinámicos para que se canchen un racho. Los puntos fuertes de nuestro hotel, pues yo creo que seguramente serán el espacio que tenemos alrededor de él y sobre todo yo creo que la atención al cliente que tenemos, muy familiar y de contacto bastante directo. El tema de la gastronomía se está cosechando bastante en la zona porque estamos recuperando muchísimos productos que antes se habían abandonado mucho. Sobre todo el tema de la cita están recuperando muchísimas variedades autóctonas y en el tema de la agricultura del área también están recuperando muchas variedades autóctonas con lo cual el de hoy también forma parte del sabor de lo que tiene en la zona. ¿Qué ha sido Rosticae para nosotros? Es una muy buena pregunta. En los inicios de este nuevo proyecto de la historia de Aguara, Rosticae era una vía a seguir de alguna forma para encontrar el camino de que es lo que íbamos a hacer con nuestra empresa porque era absolutamente diferente a lo que nuestros padres habían hecho. Entonces, los primeros años fueron muy difíciles porque todo era, bueno, era como tener ahí a formar todo el tiempo detrás. Ahora ya puedo decir que Rosticae forma parte del equipo de trabajo, de las iniciativas nuevas, es un punto de consulta, es diferente, es un apoyo yo creo real para la empresa. Y de hecho, no estaríamos aquí. Gracias. Gracias. Gracias.